¿Divisores de 92? Es decir, ¿qué números dividen de forma exacta al número 92? Como 92 es un número grande, entonces vamos a hallarlo descomponiendo. A ver, primero, ¿92 se puede dividir de forma exacta entre 2? Sí, entonces, entre 2 que sale 46. Como 46 todavía se puede entre 2, lo dividimos y sale 23. 23 entre 2 ya no se puede, 23 entre 3 tampoco, entre 5 tampoco, porque 23 es un número primo y se le puede dividir solamente entre sí mismo. 23 entre 23 da 1 y cuando queda 1 por acá significa que acá termina esa descomposición. Ahora, ¿qué números han salido por acá? El 2 y el 3, ¿verdad? Primero para el 2 y después acá para el 23. A ver, primero para el 2, acá siempre se comienza primero con un 1, ahora viene ese mismo número 2 y ahora como hay otro 2 acá, este 2 le multiplica a ese 2 que falta y sale 4. Ya no hay más números 2, así que hasta acá no más, ahora le toca el 23. Acá también siempre se comienza con 1 y luego el mismo 23. Y como ya no hay más números 23, hasta acá no más. Y de acá ya sale, solo tenemos que multiplicar 1 por 1, después 1 por 23 y así. 1 por 1 es 1, 1 por 23 es 23. A ver, lo voy a colocar acá un poco alejado para que esté en orden. Ahora, le toca el 2, 2 por 1 sería 2. 2 por 23 sería 46. Le toca el 4, 4 por 1, 4. 4 por 23, 92, ¿verdad? Acá. Y ya está, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Y listo. En las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovechalos y compártelos.